hola hola mis amigos de este su canal de youtube borboa blogs pues miren el día de hoy este es el vídeo que se titula como es toluca y ahorita aquí estamos sobre la avenida las torres esquina con paseo colón el tráfico que ven enfrente que está cruzando es paseo colón esquina con las torres vemos inclusive hasta las torres eléctricas el día de hoy es 10 de enero del 2020 vemos el monumento que se llama cama de piedra este monumento fue removido hace muchos años y ese es el monumento cama de piedra así es mis amigos es ya tardecito aquí en toluca es domingo 5 de enero aquí estamos en el crucero sobre colón y a mano izquierda que es donde vamos nosotros a girar pues es la avenida las torres en esta esquina fue donde se cayeron las ballenas del tren méxico toluca corta les voy a mostrar cuáles fueron las ballenas esas ballenas que están ahí que estamos enfocando son las que se cayeron cuando estaba en construcción este tramo méxico toluca que decían que ya teníamos parque six flag estamos en este crucero en este momento y vamos a iniciar nuestro recorrido por avenida las torres donde van a apreciar cómo es esta arteria principal que es paralela lo que estamos viendo a la izquierda de su pantalla lo que es el tren méxico toluca que en este caso es toluca méxico porque es la dirección así es mis amigos del canal en la parte de su pantalla por allá arriba es donde precisamente va a ir a circular este tren tan enigmático que va a comunicar la capital del estado de méxico contra lo que es la ciudad de méxico para que vean la realidad que tenemos aquí será grande será pequeña ustedes vieron el vídeo yo con mucho gusto les comparto estas imágenes me voy por la lateral de la avenida las torres porque hay unos bajos puentes que es precisamente cuando va uno rápido ya que la intención de este vídeo es que ustedes que no conocen toluca porque en un momento dado vivieron en toluca hace muchos años pues vean en esta fecha cómo se ha desarrollado la ciudad para bien o para mal yo les voy a dejar aquí el vídeo es una tarde cita de domingo agradable que me da mucho gusto que estén ustedes conmigo mis amigos del canal les agradezco mucho a los nuevos suscriptores que me hacen el favor de estar aquí en el canal mis amigos les agradezco mucho todos los países que me siguen guatemala ecuador méxico estados unidos canadá el salvador honduras costa rica puerto rico república dominicana chile colombia venezuela brasil argentina uruguay paraguay españa ok en este semáforo crucero que vamos a pasar en este momento es la avenida heriberto enrique es otra de las avenidas importantes rusia y kazajistán los países que tengo registrados hasta ahorita nuestros amigos de cuba ya habíamos tenido visualizaciones de cuba bueno nos vamos aproximando ahorita siguiendo la la calle avenida las torres a una de las terminales que va a tener este tren méxico toluca que es la terminal pino suárez a mano izquierda como están viendo es la terminal pino suárez va a ser una terminal muy concurrida porque de aquí se comunica con la central camionera véanla nada más está grandecita están en los acabados pero que ya con este tren ya llevan muchísimo tiempo aquí ahorita no hay mucho tráfico porque repito es domingo pero aquí se va a congestionar de taxis de autobuses de puestos ambulantes y todo lo que conlleva una terminal como ésta esta calle que estamos aquí en el alto se llama avenida pino suárez en otro de mis vídeos ya hicimos el recorrido por la avenida que cruza que es precisamente pino suárez que conecta a la ciudad de toluca con lo que viene siendo metepec y en la parte izquierda de su pantalla pues es la terminal precisamente donde vamos a abordar y vamos a descender del tren méxico toluca seguimos en pandemia 10 de enero del 2021 ha quedado atrás el 2020 suscríbase amigos al canal porque voy a estar mostrando la ciudad en diferentes etapas para que esto quede grabado para la prosperidad y aquí a 10 años 5 años 20 años no sabemos esto va a cambiar va a ser diferente las nuevas generaciones van a ver cómo se fue desarrollando esta ciudad y si en un momento dado tú viviste aquí en toluca y ya no estás porque emigraste a otro estado otra ciudad otro país pues esto es toluca en esta fecha te va a dar nostalgia a ver cómo se ha desarrollado la ciudad podemos ver el transporte público en la parte de enfrente tenemos un autobús un camión hay muchas líneas de autobuses que circulan por esta realidad el autobús dice toluca tlachaloya tlachaloya es un poblado de aquí del estado de méxico nos estamos aproximando a otra intersección que esa intersección es la avenida qué avenida es déjame ver no me acuerdo vamos a ver 5 de mayo la intersección 5 de mayo la mano derecha tenemos una gasolinera de oxxo que son tiendas de conveniencia oxxo vemos arriba también un distribuidor vial que ese no estaba este es nuevo también ese distribuidor vial es 10 mirón todo ese distribuidor vial que ven es precisamente parte de la infraestructura nueva miren ahí está vean lo pasa hasta allá sí perfectísimo vamos a acercarnos al letrero para que nuestros amigos de otros estados de otros países puedan verlo dice hay méxico derecho y paseo de tolócan hacia la izquierda no hay mucho tráfico mis amigos porque es domingo y esta recita aprovecho con mucho gusto mucho cariño para ustedes ustedes vean si paso por tu casa o por tu negocio y estás viendo este vídeo amigo pues házmelo saber en los comentarios mándame un mensajito me han dicho varios seguidores que pasé por su casa y no les mando saludos pero pues no sé dónde viven amigos míos así que si ves tu negocio ahorita en este vídeo ves tu casa pues mándanos un saludo yo también en el próximo vídeo también te mando un saludo en una ocasión en una ocasión íbamos saliendo de la ciudad de acapulco guerrero por la cima por la montaña y seguidores nos dicen hoy es pasaste por mi casa hoy o te vi pasar con tu auto cuando estabas grabando pues házmelo saber amigo para mandarte un saludo vamos a llegar ahorita a una colonia emblemática que es infonavit san gabriel a mano derecha de la pantalla vemos infonavit san gabriel hay muchos amigos de infonavit san gabriel que han emigrado a eeuu pues así es la avenida las torres amigos que se fueron a eeuu o que ya están trabajando en otro estado de la república tienen este ahorita aquí pues esta avenida principal y muy a la mano él lo que viene siendo el tren méxico toluca amigos la mano izquierda seguimos viendo el tren méxico toluca eran los taxis esos son los taxis que tenemos aquí en toluca antes eran taxis surus pero ya casi el suru aquí ya ya se está saliendo no están dando entrada otros vehículos son de color blanco los taxis aquí en toluca para nuestros amigos de otros estados de la república mexicana que nos ven pero los taxis son blancos y tienen como unos cuadritos en las puertas ahorita en una oportunidad se los enseño bien este semáforo es la entrada principal hacia lo que es infonavit san gabriel muchos de ustedes amigos que nos ven pues les va a dar nostalgia esta entrada porque por aquí entraban a a su colonia amigos de infonavit les mando saludos a todos amigos seguimos circulando con la avenida a las torres suscríbanse al canal activen la campanita para que les lleguen las nuevas notificaciones voy a hacer recorridos por toda la ciudad de toluca por las principales avenidas para aquellos amigos seguidores que tenemos pues vean cómo es toluca enero del 2021 a mano izquierda de su pantalla van a ver una salida de la vialidad que esta vialidad es un bajo puente es precisamente para que te ahorres un poco de tiempo y aquí es un túnel ahí donde va el carrito blanco es un túnel yo me voy por la lateral porque la intención del vídeo es que ustedes vean la calle a mano derecha de nosotros tenemos el club de golf san carlos todo eso que ven arbolado amigos que han vivido por acá que han pasado en toluca es el club de golf san carlos el club de golf san carlos es un fraccionamiento que hace muchos años era campestre sigue siendo campestre muy bonito donde precisamente viven pues personitas cierto estratos sociales económicamente hablando y ahí es el fraccionamiento san carlos esta tenemos un este esta otra esquina es como un fort esa avenida como un fort donde van pasando los carros de un lado hacia otro esta avenida conformó conformó como un fort a mano izquierda está el paseo toyocan y a mano derecha está la ciudad típica de metepec como pueden ver como van los autos así circulando es como si fueran hacia paseo toyocan que es otra de las carreteras importantes o realidades que tenemos aquí en toluca la tíquenme mis amigos de donde nos ven para mandarles un saludo sé que estas imágenes les o mueven a veces a nuestros amigos que viven en otros países y que de un momento dado estuvieron por acá en toluca o para quienes no conocen toluca pues por medio de estos vídeos podemos nosotros hacerles llegar las imágenes y bien al lado derecho de su pantalla vemos plaza con unas plazas comerciales nuevas tienen los cinco años que todo esto se vino nuevo toda esta parte de avenida las torres empezó a tenemos la agencia de autos china bike farmacias del ahorro varios comercios notarías y les comentaba que esta avenida de las torres ha crecido últimamente mucho en estos últimos años pues precisamente por la situación bien en esta es una fila para las pizzas miren estos vehículos que ven aquí estacionados toda esta fila es para comprar pizzas en esta pizzería líder césar se llama miren nada más cuantos carros y toda la gente que está afuera barbaridad para una pizza bueno seguimos con el vídeo amigos aquí a mano derecha vemos estos condominios también que es infonavit san francisco bueno estos edificios también muchísima gente de estos ha emigrado a otros estados por cuestiones de trabajo aquí tenemos las marinas esta desviación este crucero ahora se llama cloutier pero ya estamos en metepec en el municipio de metepec que es a un ladito de toluca pero antes se llamaba juan pablo segundo este crucero ahora ya se llama cloutier a mano derecha están las marinas y a mano izquierda está san jerónimo chicagualco la gasolina al día de hoy en esta estación pemex la verde es a 17.29 pesos el litro 17.29 pesos el litro de gasolina vamos a hasta la avenida tecnológico ahí este vídeo se terminaría pero les invito mis amigos a que vean el próximo vídeo donde vamos a recorrer la avenida tecnológico desde paseo toyocan hasta el seguro social la clínica nueva del seguro social mis amigos para que vean la infraestructura y cómo ha crecido la ciudad en estos años seguimos aquí en avenida las torres paralela como les comento hacia lo que viene siendo el tren méxico toluca o toluca méxico dependiendo el sentido como ustedes se encuentren nos ha tocado el siga seguimos vamos a llegar a la intersección de paseo todo el paseo de avenida tecnológico si paso por su negocio amigos de toluca por su casa indíquenme en los comentarios de este vídeo igual puedo pasar a tu negocio a hacerte un vídeo para subirlo a la plataforma y de esa manera reactivar la economía como como debe de ser aquí está lleno de restaurantes donde pues antes de la pandemia había mucha demanda de comensales había filas muchos de ellos hoy están cerrados desgraciadamente con letreros los locales de serrenta 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 a mano derecha está la prepa del tec de monterrey eso ese semicírculo metálico que ven es la prepa tec de monterrey bien vamos a llegar ya la otra estación del tren que la estación del tren a mano izquierda de ustedes la estación tecnológico que va a ser otra estación del tren donde va a ser parada para que suba pasaje y baje pasaje la mano izquierda de sus pantallas ahí está la estación del tren igual aquí va a ser un punto de conexión hacia muchos lados ya sea de mtp de toluca y mucha gente que va a pasar hacia el efe aunque mis amigos esta es la estación del tren están en los acabados y ya estamos sobre avenida tecnológico el vídeo lo vamos a cortar hasta el fondo de avenida tecnológico y los invito a que vean el otro vídeo que sigue que este vídeo vamos a recorrer toda la avenida tecnológico hasta las instalaciones del hospital del seguro social que es nuevo y está muy bonito que es la infraestructura que se ha tenido en esta dirección así como voy llegando vamos hacia sentido de paseo toyocan ahí vamos a terminar este vídeo mis amigos que es el vídeo de avenida las torres hacia avenida tecnológico que es por donde en este momento estamos circulando vean el próximo vídeo para que vean las calles los negocios que hay aquí en esta en esta ciudad de toluca al fondo se ve la torre de crisa emblemática torre de crisa aquí me voy a retornar para empezar con nuestro vídeo de avenida tecnológico gracias por seguirme en el canal mis amigos y los invito cordialmente a que vean el próximo vídeo